Un momento muy bello para dar un saludo a la Santísima Virgen que nos acompaña. Siempre decimos es nuestra gran aliada, gran aliada para que el Evangelio se haga vida en nosotros. Dios te salve María, llena a él de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre otras mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense mis hermanos. Desde el día de ayer en este congreso convocado por la parroquia San Francisco de Asís, aquí de Villahermosa, estamos con el profeta Eliseo, un hombre extraordinario en su fidelidad, en su claridad y en la abundancia de sus milagros. Ayer comentábamos sobre el bien que pueden hacer los milagros y ayer hicimos una pequeña oración. Hoy vamos a hacer otra oración pidiendo al Señor por aquellas personas que necesitan un milagro, que están clamando por un milagro, porque nuestro Dios es un Dios poderoso y una de las grandes enseñanzas de la historia del profeta Eliseo es precisamente esa, que nuestro Dios es un Dios poderoso, un Dios de poder, un Dios de bondad, un Dios de misericordia. Hoy vamos a acercarnos al capítulo cuarto del segundo libro de los Reyes, donde se cuenta toda una historia que es una historia de misericordia, de bondad y de milagros. una historia que empieza con algo tan sencillo como la generosidad, pero que termina en algo tan extraordinario como la resurrección de un muerto. De lo sencillo a lo extraordinario, capítulo cuarto del segundo libro de los Reyes. Entonces, Eliseo era un gran profeta, es un gran profeta, y Eliseo tenía un colaborador, un servidor, una especie de secretario, del cual también hablamos ayer, solo que ayer contamos la parte triste de ese secretario, de ese colaborador, que se llamaba Kehazí. Hoy encontramos a Eliseo y a Kehazí, haciendo sus correrías, avanzando, llevando a su manera una buena noticia. Y aquí es donde empieza lo interesante. En esos largos recorridos, una casa, la casa de una mujer, una mujer, casada, pero sin hijos, la casa de esa mujer, se convirtió en un lugar de acogida para el profeta y para su siervo Kehazí. Esta mujer se dio cuenta que el profeta de Dios, Eliseo, hacía largos recorridos, y ya sabes, es una región de desierto, es una región dura, y muchas veces no hay ni donde comer, ni donde beber, ni donde hospedarse. y ella, movida por generosidad, quiere darle alimento a este profeta. Entonces, él pasaba por ahí, y ella le daba alimento, típicamente pan, ese pan robusto, ese pan lleno de vida, que le daba fuerzas para el camino a Eliseo y a su siervo. Pero después de que habían pasado varias veces, y esta mujer les había dado pan, se compadeció y dijo, este hombre, Eliseo, es un hombre de Dios, vamos a darle hospedaje, no sólo vamos a darle alimento, sino vamos a recibirlo en nuestra casa, le dijo al esposo. El esposo ya era un hombre mayor, y ellos no tenían hijos. y así lo hicieron, prepararon una habitación para Eliseo y para el siervo, y así. Y ellos se hospedaron ahí, un acto sencillo de caridad, que empezó por dar pan y dar bebida, dar pan y agua, pero después la compasión, el amor de esta mujer, abrió el hogar, para que este profeta tuviera donde hospedarse. Y así lo hizo, con las sencillas comodidades, las que podían brindarle, le abrieron un espacio en su casa. Atención a la historia, la generosidad, la acogida, dos palabras que van a ser importantes, como enseñanza para nosotros. La generosidad y la acogida. El profeta se quedó ahí, más de una vez. Se hospedaba en casa de esta pareja. Un día le preguntó Eliseo, a su siervo Gehasí, hay algo que podamos hacer por esta mujer, que ha sido tan buena con nosotros. Y el siervo le dijo, ella quiere mucho tener un hijo, pero no lo ha podido tener, y el esposo ya está bastante mayor. Ustedes ya saben, por las otras predicaciones que hemos tenido, ustedes ya saben que Eliseo es un hombre al que Dios le concedió muchísimos milagros. Y Eliseo, que vivía como en esa comunión, como en esa unión profunda y constante con Dios. Dijo una profecía y promesa. Le dijo a esta mujer, Dios te va a dar un hijo. Ella al principio trata de no ilusionarse. Seguramente ella misma le había pedido ese hijo muchas veces a Dios. Dios te va a dar un hijo. Le cuesta trabajo creer a ella. Ella piensa que tal vez va a ser otra decepción. Seguramente ha esperado ese hijo muchas veces. Y el hijo no ha llegado. Ella se encuentra en un momento bajo de su fe. Le cuesta trabajo creer que con un esposo tan mayor, y seguramente ella también siendo ya una mujer un poco mayor, pueda quedar embarazada. Pero Eliseo hablaba en serio. Dios hablaba en serio a través de Eliseo. Y la mujer quedó embarazada. Y la mujer tuvo un hijo. Es una historia muy bonita, pero no termina ahí. El niño siguió creciendo. Todo esto está en el segundo libro de los Reyes, capítulo cuarto. Y si yo no estoy contando aquí, es también para animarte a que te acerques a la palabra de Dios. La palabra de Dios es bella, es dulce, y está llena de luz y de enseñanza. Y muchos pasajes de la Biblia son como historias, como esto que estoy contando, historias fáciles de leer, fáciles de comprender y con grande enseñanza para nosotros. Así que la mujer tuvo el hijo, y el hijo nació y creció. Un día estaba ayudando al papá en las labores de la cosecha, porque eran campesinos. Y estando en esa labor, el niño de repente le dice al papá, me duele mucho la cabeza, me duele, me duele la cabeza. Cayó. No sabemos en terminología médica qué fue lo que tuvo el niño. Probablemente un derrame cerebral o algo parecido. Y el niño murió. Y entonces ella fue a buscar al profeta. Dejó al niño acostado en una habitación y fue a buscar al profeta. A Eliseo. Y le habló con amargura y le dijo. ¿Para qué quería Dios que salieran a luz mis pecados? Porque ella consideraba que por alguna extraña razón la muerte del niño estaba conectada con los pecados de ella. Como que era culpa de ella que el niño hubiera muerto. El profeta la trató con delicadeza. Sabiendo que Eliseo no era un hombre de temperamento dulce. Muchos otros pasajes nos muestran lo duro, lo brusco que era. Pero la trató con delicadeza. Y fue a la casa de ella. Y entonces Eliseo entró a la habitación donde estaba el cadáver del niño. Y el milagro de la resurrección de este niño también tiene muchos mensajes que con la ayuda de Dios vamos a ir desarrollando en esta predicación. Entonces Eliseo se acurrucó porque Ester pues era un niño pequeño. El niño era pequeño y Eliseo se acurrucó. Y poniéndose sobre el niño, juntando a su frente con la del niño, sus ojos con los ojos del niño, sus manos con las manos del niño. Como poniéndose al tamaño del niño. Después sopló y el niño resucitó y se lo devolvió a la mamá. Es una historia de compasión. Es una historia de milagros. Es una historia de poder. Y es una historia que tiene mucho para enseñarnos a nosotros. Como en este congreso, según la voluntad de nuestro párroco, el Padre Marco Antonio. Estamos reflexionando sobre Eliseo. Este pasaje del capítulo cuarto del segundo libro de los reyes. Nos va a regalar muchas enseñanzas. Yo quiero empezar la parte, ya les resumí la historia. Ustedes la pueden leer completa en ese capítulo. Cuando entramos a esta parte de las enseñanzas. Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si esta mujer hubiera visto simplemente que había un profeta itinerante, caminante, un profeta que iba para un lado y para otro? Alguien la estaba obligando a ella a que lo alimentara, a que le diera de beber. Fue una generosidad de ella. Fue una iniciativa de ella. Nadie la estaba obligando. Ella salió de sí misma. Y lo que más me admira es que era una mujer que tenía su propia amargura. Y suele suceder, como mencionábamos en la predicación anterior, suele suceder, que cuando tenemos un problema o un dolor, cuando tenemos una decepción o una frustración, suele suceder que nos encerramos en nuestro dolor. El dolor tiene esa característica, eso también lo decíamos en la predicación pasada. La persona enferma, la persona muy pobre, la persona anciana, siempre tiene la tentación de encerrarse, encerrarse en su dolor. Y esta mujer hubiera podido encerrarse en su dolor, encerrarse en su frustración. Porque así como hay mujeres que no quieren tener hijos, hay mujeres que anhelan con todo su corazón tener hijos. Y les comentaba ayer que una de las grandes alegrías que yo tengo en esta vida es que yo he orado por parejas que no podían tener hijos. Y ya va por doce el número de parejas que no podían tener hijos. Y que después de que hemos orado, han podido tener sus hijos. Porque Dios es un Dios de poder. Porque Dios es extraordinario. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque Dios hace maravillas. Y en varios de los casos de esas doce parejas, ya los médicos les habían dicho, olvídense, no hay nada que hacer. Ustedes son estériles. Amo a los médicos, que me han hecho mucho bien a mí. Y la medicina es una profesión muy noble. Pero yo invito con respeto a los médicos. Acuérdense, que por encima del poder de ustedes, está el poder de Dios. Y por encima de la palabra de ustedes, está la palabra de Dios. La Biblia nos dice, al médico lo hizo Dios. Y hay que tener respeto, cariño y gratitud por los médicos. Y todo el personal de salud. Pero tenemos que ser humildes todos. Y tenemos que reconocer que Dios está por encima de todos. Así que esta mujer tenía su frustración. Esta mujer tenía su dolor. Esta mujer tenía su amargura. Porque lo que más ella quería era un hijo. No lo había podido tener. Pero aquí está lo hermoso. Ella no se encerró en su dolor. Y hoy te lo digo de todo corazón. Hermano, hermanita, que me escuchas. Si hay algo que te duele. Si hay algo que te frustra. Si hay algo que te amarga, querida hermana, querido hermano. No te quedes solo mirando tu dolor. Porque eso, muchas veces, es lo que quiere el enemigo. Que nos dediquemos solo a mirar nuestro dolor. A lamer nuestras heridas. A encerrarnos en nosotros mismos. Para hundirnos en tristeza. Y finalmente, para llevarnos a la absurda idea. De que Dios no nos ama o de que Dios está lejos. No caigas en esa trampa. No caigas en esa trampa. Hay muchas personas que tienen dolor en su vida. Y después de más de 30 años de sacerdocio, yo conozco muchas historias. Gente que dice, ¿Por qué no funcionan mis negocios? Hace poco me preguntaba con desesperación una persona muy cercana a mi corazón. Un hombre. Me decía, ¿Por qué no funciona nuestro negocio? Y mira estas palabras que ya están al borde de la incredulidad. ¿De qué no se está castigando Dios? Mira allá por donde va la frase. ¿De qué no se está castigando Dios? Esa es la ruta por la que quiere llevarte el enemigo. Que tú empieces a hacerte esas preguntas. Para después pasar a otra frase peor. Dios no me quiere. Dios está lejos. Dios no me oye. Y de ahí pasar a otra frase peor. Quizás Dios ni siquiera existe. Eso es lo que quiere el enemigo. Ese es el propósito del enemigo. Y por eso te digo. Hoy. Delante de Cristo. Delante de la Virgen. Y delante de San Francisco. Por eso te digo. No caigas en esa trampa. Cualquiera que sea tu amargura. No caigas en la trampa de encerrarte. Porque lo que el enemigo quiere. Es que tú te encierres en lo que no te ha funcionado. En lo que no ha salido bien. En lo que no te ha hecho feliz. Pero lo más hermoso. Y aquí empieza nuestra catequesis. De esta mujer. Lo más hermoso. Es que ella. Teniendo su dolor y su amargura. No se encerró. Tuvo ojos para ver la necesidad del otro. Aunque ella. Aunque ella. Estuviera frustrada. Aunque ella. Estuviera triste. Aunque ella. Estuviera amargada. Hay que abrir los ojos. Hay que poder ir. Más allá. Más allá de mi dolor. Más allá de mi amargura. Tal vez. Tal vez mi negocio no ha funcionado. Tal vez mi salud no termina de mejorar. Tal vez la pareja que estoy esperando no llega y no llega y no llega. Tal vez el hijo que tanto anhelo no visita mi hogar donde yo quisiera tener un hijo. Como dice alguien. Sea cual sea tu dolor. Sea cual sea tu frustración. No te encierres en tu dolor. Abre los ojos al hermano que pasa necesidad. Dios tiene una bendición especial. Dios tiene una bendición particular y muy grande. Para aquel que aunque está sufriendo. Tiene ojos para ver al que sufre. Hay una historia muy hermosa. De la madre Teresa de Calcuta. La contaba ella misma. Santa Teresa de Calcuta. Ya canonizada. Bella mujer de Dios. En alguna región muy pobre de la India. Ella siempre trabajó con los más pobres. Ella sabía que había una familia que pasaba tanta necesidad. Que incluso sufrían hambre. Hambre física. No tener que comer. La comunidad de la madre Teresa se llama las misioneras de la caridad. Madre Teresa va con una olla llena de un buen arroz. Bien preparado, delicioso. Una olla llena de arroz. Para llevársela al hogar de esta familia. Era una señora la que estaba enfrente de ese hogar. Ella era cabeza de familia. Madre Teresa va con esta pesada olla llena de arroz donde esta mujer. Y llega donde ella. Para aliviar en algo el hambre, hambre de esa familia. La señora de esa casa se llena de alegría. Le da las gracias. Su rostro se ilumina. Pero no sirve el arroz. Sale con la misma olla. Y madre Teresa le dice, pero ¿a dónde va? Y dice ella, tengo una vecina que está peor que yo. Eso, eso es ser cristiano. Cada uno de nosotros tiene que decir, tengo un vecino que está peor que yo. Hay un refrán muy antiguo que dice, lloraba y me quejaba porque no tenía zapatos. Hasta que conocí a alguien que no tenía pies. Sí, es terrible no tener zapatos. Pero siempre hay alguien. Alguien que está sufriendo. Y siempre hay algo que tú puedes hacer. Tú tienes algo para dar. Yo sé que tú tienes mucho para pedir. Pero tú tienes también algo para dar. Esta mujer tenía mucho para pedirle a Dios. La del segundo libro de los reyes, capítulo 4. Esta mujer tenía mucho para pedirle a Dios. Esta mujer tenía mucho para quedarse. Pero ella escogió no quedarse. Escogió ayudar. Y ahora, hazte esta pregunta. ¿Cómo cambiará mi vida el día que yo me queje menos y ayude más? El día que yo lamente menos y sonría más. El día que yo me queje menos y agradezca más. Así que esta mujer tenía su dolor. Pero ella fue más allá de su dolor. Hermanos, el mejor ejemplo. El ejemplo más impresionante de lo que estoy tratando de decir. Está en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dolor puede ser más atroz? Que el dolor de la traición, de la soledad, de la crueldad injusta, del odio satánico que cayó sobre las carnes y el corazón de Jesús. ¿Qué dolor puede ser peor? Pero ustedes y yo conocemos bien el texto del Evangelio, amados hermanos. Jesús, estando en la cruz, padeciendo semejante tortura, que no cabe en palabras. No cabe en palabras lo que sufrió nuestro Señor. Tuvo ojos para ver la miseria, incluso la miseria de los que lo estaban crucificando. Eso es ser cristiano. Seguir a este hombre. Seguir a este hombre Dios, eso es ser cristiano. ¿Cómo Jesús pudo tener ojos? Para ver el corazón de sus propios verdugos. Y entender que estaban peor ellos que él. Peor ellos que él. Y mira lo que él estaba sufriendo. Es impresionante Jesús. Jesús se merece todo nuestro amor, toda nuestra admiración. No fue el único acto de caridad. La cruz, según el testimonio de los Evangelios, la cruz está repleta de actos de caridad. Mira cómo Jesús nuestro Señor tiene ojos para ver los últimos momentos de la vida de un criminal porque junto a Cristo crucificaron a dos criminales. Uno de ellos arrepentido de sus pecados le hace esta súplica Señor acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ya te he dicho lo que estaba sufriendo Jesús pero Jesús sale de sí mismo ve más allá de su dolor ve el dolor de ese hombre que no ha hecho sino delitos toda su vida el resumen de esa vida es un libro de crímenes Jesús ve a ese hombre Jesús desde la cruz tiene ojos para ver a ese hombre y le deja caer en el corazón atribulado las palabras más suaves más tiernas más esperanzadoras que podían pronunciarse hoy estarás conmigo en el paraíso Jesús Jesús sale de su dolor hermanos que es lo que nos está matando como sociedad lo ha dicho el Papa Francisco según el Papa la peor de las enfermedades es la indiferencia y la indiferencia se produce por tres causas porque vivimos distraídos porque vivimos obsesionados en nuestros placeres o porque vivimos centrados en nuestro dolor escriba eso que le conviene esa es la indiferencia esas son las cútrigas raíces de la indiferencia vivimos distraídos distraídos metidos en el videojuego metidos en la música que me gusta metidos en el centro comercial donde me veo siempre con mis amigos si no es que esté mal eso pero por Dios que tengas tiempo también para ver al que sufre que tu vida no sea solo estar distraído de fiesta en fiesta de compra en compra de antro en antro que tu vida se pare un momento para ver al que sufre vivimos distraídos otras veces vivimos metidos en nuestros placeres para mi una de las peores tragedias de las adicciones sea adicción al sexo al trago a la droga o a lo que sea es que el adicto empieza a vivir para su adicción no tiene otro interés que su licor no tiene otro interés que su foco en droga a ver donde consigo el fentanil fentanilo a ver donde consigo la marihuana a ver donde consigo la coca o lo que sea vives metido en tu placer cuando harás algo por alguien cuando saldrás de ti de tu indiferencia no voy prisa no tengo tiempo de oír nada voy para el casino a perder otros millones no tengo tiempo para oír nada voy a darle una dosis triple de pornografía cuando tendrás tiempo para hacer algo por alguien y la tercera raíz pútrida de la indiferencia es la persona que vive centrada solo en su dolor porque soy pobre porque estoy solo porque estoy muy mayor porque estoy muy enfermo que le dirás a Cristo que le dirás a Cristo cuando llegue la hora de la muerte hay un papa un papa del siglo quinto san león magno que dice no hay nadie tan pobre que no pueda hacer un bien no hay nadie tan rico que no necesite un favor hermanos hay que vencer la indiferencia el papa francisco nos ha dicho muchas veces el cáncer de nuestra sociedad es la indiferencia a los hijos no les importa como se sienten los papás los papás ya renunciaron a entender a los hijos o los papás están tan ocupados muchas veces haciendo dinero que no tienen tiempo para escuchar a los hijos como nos ha dicho el mismo Papa Francisco los abuelos son los grandes olvidados de nuestra sociedad los grandes olvidados hay una historia que la he contado varias veces una historia que me dijo una enfermera que trabajaba en un hogar de personas mayores es una historia que me partió el alma y si la cuento hoy aquí si la repito porque ya la he contado si la repito hoy aquí es porque quiero que pensemos que estamos haciendo con la gente grande de nuestra sociedad contaba esta enfermera que una abuelita la llamó con el botón ese que tienen llamó a la enfermera y la enfermera pues fue prontamente por si había una emergencia y le dice la señora una abuelita le dice usted sabe si el celular este tiene carga la enfermera mira y dice si claro está cargado pero si tiene señal o se cayó la señal dice la viejita no está bien su teléfono está bien gracias como a la hora vuelve a llamar a la enfermera por la misma razón cuando la llama la tercera vez le dice la abuelita y por qué hoy es domingo y nadie me llama y le cuenta cuántos nietos tiene como 15 nietos tenía por qué nadie me llama está dañado este aparato y la única respuesta posible era el aparato no está dañado lo que parece que está dañado es el corazón de sus hijos y de sus nietos hermanos para ti que eres nieto que eres nieta que eres hijo que eres hija para ti son cinco minutos tomar un celular y hacerle una llamada a ese adulto mayor a ese abuelo a esa abuela para ti son cinco minutos para ellos son la vida la vida hermanos uno de los frutos de este congreso tiene que ser voy a vencer la indiferencia voy a salir de mi voy a vencer la indiferencia yo no puedo seguir nada más centrado en mis distracciones en mis placeres diez mil dolores la viuda salió de sí misma empezó por darle pan y darle agua al profeta yo no me puedo imaginar lo que eran esas caminadas brutales en semejante clima ella le daba agua agua fresca y pan al profeta pero aquí viene otra ley muy importante dice Jesús en el Evangelio al que tiene se le dará empieza a portar un poquito y tu corazón tendrá la necesidad de dar más empieza a portar un poquito siente en la huaca y dulce sabor de la caridad y pronto sentirás la necesidad mira la palabra que uso la necesidad de dar más porque te vas a dar cuenta que lo que das te trae alegría lo dice el apóstol San Pablo citando frase de Cristo en el libro de los hechos de los apóstoles hay más alegría en dar que en recibir empieza por dar da un poquito que la alegría de dar te va a fomentar la necesidad de dar más de dar más y eso es muy bello ella empezó dando un poquito de pan un poquito de agua pero aquí sucede lo que se llama el milagro del rostro y de esto también nos ha hablado el Papa Francisco hace unos años en una predicación cortica decía el Papa Francisco a veces a veces damos limosna para deshacernos del pobre tenga tenga y váyase por ahí derecho váyase tenga y váyase tenga y váyase que distinto cuando tú miras el rostro que distinto cuando descubres el rostro del hermano dándole pan dándole agua a Gehasí y a Eliseo esta mujer vio el rostro vio el rostro y un rostro es una historia un rostro es una puerta un rostro es una pregunta y a veces un rostro es una respuesta vio el rostro y se dio cuenta que el rostro arrugado y quemado del profeta hablaba de gran necesidad y se hizo una pregunta este hombre donde descansa el trabaja anuncia la palabra de Dios hace milagros para otras personas pero él vio el rostro que el Papa Francisco nos dice no den limosna para deshacerse del pobre tome y váyase tome y váyase no no den limosna para deshacerse míralo y por eso también este Papa ha querido que cada noviembre tengamos la jornada mundial de los pobres y como lo ha explicado más de una vez la jornada de los pobres no es solamente para hacer donaciones como él mismo lo practica es para sentarse para ver el rostro para escuchar la historia porque cada rostro es una historia porque cada mirada es una puerta porque cada conversación trae preguntas y trae respuestas no se quedó quieta la mujer no se quedó quieta habló con el esposo le dijo mira este es un hombre de Dios vamos a hacerle una pequeña habitación que tenga donde quedarse él trabaja por otros pero quien trabaja por él esa es una buena pregunta y yo les invito a que apliquemos esa pregunta a los hombres y a las mujeres de Dios es decir a aquellos que se han consagrado que nos hemos consagrado lo digo con vergüenza por mis muchos pecados usted hágase esa pregunta la religiosa misionera educadora que tiene un hogar de misericordia que acoge enfermos el sacerdote misionero el párroco que tiene que estar dispuesto para todos él como Eliseo trabaja para los demás pero él donde descansa donde está el descanso donde está esa pequeña habitación ya no hablo materialmente porque la mayoría la inmensa mayoría de nosotros tenemos donde dormir claro que sí pero donde está esa pequeña habitación donde el corazón del sacerdote pueda descansar donde el corazón de la religiosa pueda descansar donde se sienta acogida y escuchada que humano es todo esto y que divino que humano y que divino ella acogió a Eliseo y Eliseo se quedó ahí lo que a mí me parece más tierno de la caridad de esta mujer es que ella le dice al esposo vamos a hacerles una habitación y le puso lujo a la habitación ¿cuál lujo? en esa época era un lujo tener una mesita vamos a ponerle una mesita una silla ella quiere no solamente arreglar un problema el árbol del amor ya está floreciendo en el corazón de esta buena mujer y cuando el árbol de la caridad florece ya no queremos solos solucionar problemas queremos que los demás se sientan amados se sientan a gusto se sientan bien ella dio lo mejor que tenía Eliseo no fue insensible a ese amor ella no estaba haciendo lo que hacía para lograr algo ella estaba haciendo lo que hacía porque el amor había florecido en su corazón y la pregunta que yo me hago es que está floreciendo en ti que está floreciendo en ti cual es el árbol que está creciendo en tu pecho cuales son los propósitos que van creciendo dentro de ti porque dice un salmo refiriéndose al criminal acostado medita el crimen se obstina en el mal camino medita la maldad y cuando sale afuera la dice y Jesús nos enseña de lo que abunda el corazón habla la boca que sale de tu boca que sale de tu boca que florece en tu corazón en el corazón de esta mujer estaba empezando a florecer la caridad y el amor la empujaba primero a calmar la necesidad urgente después a acoger y después a hacer que el profeta y su siervo quedaran a gusto porque el amor había florecido en ella que hermoso es un corazón en el que florece el amor que hermoso el mundo en el que vivimos hermanos es un mundo que solo habla de amor para hablar de pasión y no es que esté mal el amor de pareja bien entendido y bien vivido el amor de pareja corresponde plenamente plenamente al querer de Dios es parte del plan de Dios pero el amor no es solamente pasión deseo posesión no amor es esto amor es ayudar acoger cambiarle la historia a alguien la mujer esta buena mujer le cambió el camino a Eliseo le cambió el camino a Eliseo y es bueno que te hagas esta pregunta quitando mi familia a quien le he mejorado yo la vida y digo quitando la familia con la claridad y en el entendido de que la caridad empieza por casa pero eso de que la caridad empieza por casa hay que tomarlo con cuidado porque también existe el egoísmo de familia eso también existe que es cuando todo es para mi familia para mis hijos y ojalá que estén gordos y se estallen ya tus hijos tienen más de lo suficiente no piensas en que podrías darle a alguien más hay un egoísmo que es egoísmo de familia y hay que tener cuidado con ese egoísmo si primero la familia pero que no se te olvide que hay otros que no tienen familia primero tus hijos pero que no se te olvide que hay parejas que no tienen hijos y los esperan y hay hijos que quieren papá si no los tienen yo no sé si ustedes conocen yo si lo conozco yo no sé si ustedes conocen la alegría impresionante de ver que una persona que no ha tenido papá de repente encuentra en un amor sano y limpio de un varón una especie de amor paterno que lo sana es algo impresionante cuando tú varón acogiendo con amor con respeto con delicadeza con pudor a otras personas puedes ayudar a llenar el vacío que le quedó a una persona que no tuvo papá yo no tengo hijos biológicos mi vocación es otra pero a mí me impacta que hay varias personas que no sólo por protocolo me dicen padre y como he contado otras veces me impactó mucho una vez que llegó el día del padre allá en mi país en Colombia y de repente llega una joven preguntando por mí bueno bajo atenderla me dice te traigo un regalo es el primer regalo que le doy a un hombre yo nunca tuve papá el día del padre ella quería tener alguien a quien llamar papá y como nos conocíamos ya en ese tiempo y le había hablado y había orado con ella y también le había advertido cosas que no está haciendo bien pues ella dice que yo soy como su papá el mundo necesita gente así no como yo mejor que yo mucho mejor que yo aprende que si tú eres mamá y está muy bien que le des el primer lugar a tus hijos pero acuérdate que hay hijos que no tienen papá y que no tienen mamá acuérdate que tú puedes como dice el profeta de Isaías ensanchar tu tienda acuérdate que tú le puedes abrir un poquito de espacio a alguna chica que no tiene mamá o que tiene una pésima relación con la mamá o que tiene un pésimo ejemplo en la mamá y tú puedes ayudar ayudar un poquito ensanchar tu tienda por Dios eso fue lo que hizo aquella mujer del capítulo cuarto al segundo libro de los reyes ella ensanchó su tienda era una mujer que tenía recursos hizo una habitación para el profeta ella no lo hizo para obtener algo pero obtuvo exactamente lo que ella necesitaba el liceo le pregunta a su siervo que jazín que podemos hacer por esta buena mujer y eso es muy bello la caridad engendra caridad el odio engendra odio por eso mis hermanos tenemos que resistirnos a cualquier movimiento social económico o político que quiera llenar de odio la sociedad hoy tenemos que ser una generación que le dice no al odio no al odio no a la división hermanos que ha habido cosas terribles en la historia de México y que hay responsables está clarísimo que ha habido cosas terribles en la historia de mi país Colombia y que hay responsables está clarísimo pero una cosa es tener clara la culpa y la responsabilidad y otra cosa es dejar que el odio se nos meta adentro odio jamás odio jamás contra nadie nosotros somos de otra estirte nosotros hemos nacido de Dios como dice el capítulo primero del evangelio de Juan estos que han creído en el unigénito dice el capítulo primero de Juan no nacieron de la carne ni de la sangre ni del deseo de varón nacieron de Dios nosotros hemos nacido de Dios y no vamos a vivir de otra manera Eliseo le pregunta a Gehazi ¿qué podemos hacer por esta mujer? y Gehazi responde no tienen hijos no tienen hijos el tema era la fecundidad algunas personas por vocación como es el caso mío o el caso de las hermosas religiosas que nos acompañan y sacerdotes por vocación no tenemos hijos biológicos pero hay algo que hay que tener muy claro mis hermanos y es que haya o no haya hijos biológicos todos estamos llamados a ser fecundos todos toda religiosa está llamada a ser fecunda toda religiosa todo sacerdote está llamado a ser fecundo así como Cristo que sembró con la semilla de la palabra y con la fuerza del espíritu esta alegría esta buena noticia que es la que hoy por ejemplo nos reúne así que el milagro de Eliseo es en primer lugar un acto de caridad hacia esa pareja pero el milagro de Eliseo también es una señal Dios te quiere fecundo Dios te quiere fecunda eso no se te puede olvidar Dios te quiere fecundo y lo que hace que la vida se vuelva insoportable para muchas personas hasta el punto de que consideran incluso quitarse la vida y algunos lo hacen la raíz de todo ello es que se nos ha olvidado que Dios nos quiere fecundos yo tengo perfectamente claro hermanos tengo perfectamente claro que existe una depresión clínica que requiere tratamiento profesional y es algo que yo tomo totalmente en serio pero yo también les quiero contar algo en toda mi vida todos los años de mi vida no he conocido una sola persona que tenga una actitud de servicio de apoyo de mejorarle la vida a otras personas y que sufra de depresión cada uno saque sus consecuencias sus conclusiones les voy a contar una historia sobre lo que sucedió hacia el año 1944 o 45 en un tren que iba durante el invierno hacia el campo de concentración de Auschwitz en ese tren un tren de la muerte amontonados como si fueran ganados de desprecio cientos de judíos iban rumbo a la muerte cientos de judíos la crueldad absurda de los nazis hacía que fueran amontonados en los vagones sin ningún hambre sin ningún alimento perdón para el hambre sin ninguna bebida para la sed sin ninguna protección para el verano ardiente o para el invierno cruel en este caso era invierno el tren tenía que viajar toda la noche y esta es una historia impresionante que la cuenta uno de aquellos judíos en una entrevista y yo creo que es una historia que nos va a enseñar mucho y tiene mucho que ver con la historia de Eliseo y Gehazi le pregunta el periodista están dialogando y el judío dice lo siguiente ¿sabe usted por qué yo todavía estoy vivo? le voy a contar aquella noche del tren de la muerte camino de Auschwitz que estábamos amontonados en uno de esos vagones una multitud un grupo grande de hermanos judíos por casualidad a mi lado quedó un hombre anciano y frágil parecía también enfermo y el clima extremo la dureza del viaje la falta de alimento iban haciendo mella en él cada hora que pasaba empeoraba su estado de salud hasta que de repente empezó a temblar empezó a convulsionar por el frío por la debilidad por la enfermedad yo no sabía que hacer entonces abracé a ese anciano desconocido cuenta este hombre que cuando cuenta la historia ya le era un anciano abracé a ese anciano desconocido por tratar de darle algo de calor lo abracé como si fuera un niño y empecé a frotarle las manos la noche era oscura y larga el invierno frío y cruel y así pasamos la noche abrazados cuando llegamos a nuestro destino y empiezan a entrar las primeras luces ante nuestros ojos un cuadro espantoso todos los demás viajeros de ese vagón habían muerto congelados los únicos que quedamos vivos fuimos el anciano enfermo y yo él se salvó por el calor que yo le di y yo me salvé dándole calor a él oye esa frase si estás tomando apuntes escríbela que un día la vas a entender más él se salvó por el calor que yo le di yo me salvé dándole calor a él claro en el esfuerzo en el esfuerzo este hombre esforzándose por frotarle las manos por apretar al viejito él producía calor y ese calor lo salvó a él el que produce calor se salva el que lleva amor se salva el que lleva ayuda se salva a veces lo que necesita la persona que está en un grano de depresión no hablo de depresión clínica a veces lo que necesita la persona que está triste y que no encuentra sentido es a quien amar a quien darle calor ese es el gran mensaje que nos trae este pasado darle amor a otra persona deja de esperar cuando va a aparecer el príncipe azul en la armadura resplandeciente deja de esperar a ver cuando aparece la princesa rosada o la Barbie deja de esperar Barbies y deja de esperar a quien empieza a amar vamos a salvarnos de este invierno hermanos no hablo del invierno de Villahermosa vamos a salvarnos del invierno de indiferencia que padece el mundo y vamos a salvarnos dándole fuego dándole amor dándole calor a otros el que lleva amor encontrará amor la mujer le dio amor al profeta yo digo la mujer pero fue la pareja porque el esposo estaba de acuerdo lo que pasa es que el esposo era un poquito tímido ves eso ahí la que hablaba y hablaba era ella no sé si eso pasa en otras casas pero el amor fue de ambos y Eliseo Eliseo se compadeció de ella ella se había compadecido de él esa es la vida cristiana la vida cristiana es que el sacerdote tenga misericordia por el pueblo y que el pueblo rodee de oración y de misericordia al sacerdote la vida cristiana es que el esposo aprenda a entender que la mujer con la que está no es una diosa que todo lo puede sino una mujer que también se cansa que también necesita cariño que también necesita ayuda la que también necesita ternura y que ella entienda que ese hombre no es un superman que lo puede todo que lo resiste todo así mantenga su cara de hierro que ese hombre necesita también me dolió mucho lo que dijo una vez un hombre se encontró con una doctora con una psicóloga la que estaba viendo y la doctora le pregunta vamos a llamarlo aquí que se yo Roberto cualquier nombre don Roberto como está usted y mira lo que dice él es la primera vez en varias semanas que alguien me pregunta como estoy mi mujer solo me habla para corregirme para regañarme para quejarse o para pedir algo de la casa ya no me pregunta como estoy hermanos todos necesitamos compasión todos necesitamos cuidado y ternura todos necesitamos que un día alguien nos pregunte en serio como estás no al saludo que ahora ya mucha gente ni siquiera pregunta como estás sino pregunta hola que onda entonces hombre no le dan chance a uno de que uno diga estoy mal estoy bien no que onda eso es como la pregunta en inglés whatsapp hermanos todos necesitamos atención todos necesitamos ternura aquí no termina la historia la historia sigue pero para eso no se pierda en el siguiente capítulo por ahora pónganse en el pie por favor vamos a hacer oración vamos a hacer oración vamos a hacer oración y sabe por quien vamos a orar vamos a orar por los que estén más tristes por los que estén más solos por los que estén más enfermos por los que tengan más amargura en el corazón y por aquellos que tal vez hayan permitido que la maleza venenosa del odio entre en su pecho México tiene que estar libre de odio el mundo tiene que quedar libre de odio como dijo una vez el Papa en la guerra todos son perdedores no más divisiones no más odio señor te invoco de todo corazón te pido tu misericordia y tu amor para esta hermosa asamblea señor te clamo de todo corazón trae el rocío de tu espíritu trae el rocío de la caridad verdadera como ese rocío que tuvo aquella mujer bendita su memoria que se compadeció del sacerdote que se compadeció del profeta trae el rocío de tu amor sobre esta asamblea yo les invito hermanos a que en este momento cada uno salga de sí mismo en este momento no pienses solamente en ti tu enfermedad tu problema tu trabajo tu familia unámonos todos a pedirle a Dios por los que estén más tristes señor llévales consuelo a los que estén más tristes a los que estén más solos que ellos se sientan bendecidos y amados que se sientan escuchados y acogidos que hoy alguien alguien les dé una sonrisa que les ilumine el día que hoy alguien les regale un abrazo que les dé calor para que no mueran en el invierno de la indiferencia señor toma mi mano indigna pero tuya esa mano que tuvo Cristo el 21 de marzo de 1992 toma esta mano para bendecir esta asamblea bendice a cada uno y a cada una bendice al abuelito que se siente triste y deprimido bendice al joven que se siente confundido y solo bendice al que se siente desorientado confundido en su identidad de género y piensa que tal vez cambiando de sexo la vida le va a cambiar bendice señor al que se siente fracasado en los negocios bendice señor al que llora con frecuencia porque no tiene papá y lo necesita porque no tiene mamá y la necesita bendice señor a tu pueblo jesús jesús tu pueblo te necesita jesús jesús de la entraña misericordiosa tu pueblo te necesita jesús compasivo de amable y dulce corazón tu pueblo te necesita jesús tu pueblo te necesita bendice señor bendice y colma de amor al que más lo necesita en este momento y que sea la señal de la cruz la que rompa toda cadena de tristeza de amargura o de odio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén fuerte el aplauso para Jesús